No tiene pinta de que vaya a escampar. Ha llovido tanto desde que decidiste seguir los pasos de tu padre y hacerte caballero. Te has convertido en el héroe elegido por la espada destructora del mal. Eso es algo que tiene mucho mérito. Pero, imagínate que no poseyeses las cualidades necesarias para ser un caballero. Y aún así te dijeran que, como has nacido en una familia de caballeros, tu obligación es convertirte en uno. Si te lo repitieran sin cesar. ¿Tú qué camino elegirías, Link? Gracias. Gracias. Gracias.